y cómo están amigos youtube estamos aquí en el video para el canal de marcas cortos y todo el sitio para toda semana ya que tenemos un nuevo video de de hokubo que se lo pebe no sé qué de piscina en cada nombre vamos a ver de marcas cortos la piscina de alex no es buena idea esto va a ser divertido pero un poquito otras cosas repetidas vamos allá abre el chancho arre espera espera ahora sí arre chanchito arre vamos chanchito tú puedes puedes hacerlo también cosas divertidas dijeron que ahora está disponible dijeron que ahora está disponible qué buena idea qué es esto detente aquí ahora no puedes escapar listo ahora no puedo escapar no Ahora vamos a sacar la rueda Este es un saludo para la playa Otra vez a una torre y un brazo No le pude ir, pero para una playa Ya viene a dos, pero a la dos A la una, a la dos A la una, a las dos, y a las tres A la otra vez a una torre y un brazo Un brazo Y a la dos Un brazo Un brazo Un brazo Bueno, a mi no es lo que dije, el armado una piscina. Vamos chanchito, gracias. Suscríbanse, espero que se ha gustado el video. Si te encantó, nos veremos en otro video. Y comenten que te pareció el video. Que se ve en cada minuto. Nos veremos en el próximo video. Que se ve en cada minuto. Que se ve en cada minuto. Nos veremos en el próximo video. Que se ve en cada minuto. Que se ve en cada minuto. Que se ve en cada minuto. O no se ve en cada minuto. O no se ve en cada minuto. Espero que se ve en cada minuto. Chao. Simplemente cuando estoy montando un chanchito. En el desierto. Obviamente perfecto. No es bueno. Supone que es un templo oscuro. Nota importante. Nota que sea. Y el siguiente video es el templo de pirámide oscuro. Y ahora el templo de pirámide oscuro. Espero que les gusten. Si, las que es lo que se ve en cada minuto. Vino que se ve en cada minuto. Gracias.